Música Cinka arii koi bada ke Cinka arii koi bada ke Tho sapan uche bujai ¿Qué es lo que nos ha dado? ¿Qué es lo que nos ha dado? ¿Pandujar? ¿Qué es lo que se ha dado? ¿Vaad bahar? ¿Qué es lo que se ha dado? Música Música Om Se Mat Poochou Taise Mandir Toota Sapano Ka Om Se Mat Poochou Paise Mandir Toota Sapano Ka Logo Ki Baat Ni Hai Hai Ye Kesa Hai Apeno Ka Koi Dushman Kese Lega Ae To Niit Jira Bela Ae Man Niit Jira Bela Ae Man Niit Jira Bela Ae Música 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 Música